Estamos de regreso, doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestra terapeuta Lili Estrada, cada semana nos trae un tema interesante. El día de hoy no es la excepción, querida Lili, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muy bien, muy contenta, feliz, felicidades, claro, ya estamos en otra semana nueva que podemos disfrutar, vamos a empezar un nuevo mes, ya se acercan las vacaciones, el verano, las playas, como decía Rocío hace un rato, entonces es como muy estimulante darnos cuenta de todo lo que nos rodea y disfrutarlo. El día de hoy les traje algo que es un libro de mis libros favoritos, lo compré en el 92, tiene 30 años, pero es un libro tan hermoso que hay libros que son metáforas de la vida y que nos dan muchas cosas. ¿Te das cuenta? Lo empiezas a leer, es muy ligero, son dibujitos, se llama Esperanza para las Flores, y lo que me gustó mucho y me llamó la atención al principio es que dice que es un cuento, en parte sobre la vida, en parte sobre la revolución, pero mucho más sobre la esperanza para adultos y otros, incluyendo las orugas que sepan leer. Eso a mí me llenó y dije, ay qué lindo, entonces lo revisé, todo lo leí y lo he leído, no te puedo decir cuántas veces en la vida. Es muy interesante, desde cómo nace una oruguita hasta cómo se vuelve mariposa, y todo el proceso que tiene que seguir, y cómo en su camino, Rayitas, que es la oruguita varón que está acá, se encuentra con Amarillita, que es su compañera, y toman decisiones muy importantes. Es muy bonito porque es muy ameno, es muy ligero, te lo puedes leer en una sentada, o junto a una taza de café, dos, tres horas para disfrutarlo, pero te da muchos mensajes de cómo evolucionar, cómo tomar caminos, cómo nada es malo ni bueno, cómo las experiencias y los cambios en nuestra vida se dan, querramos o no, y cuál es la mejor decisión que pudieron haber tomado estos dos personajes. Entonces, realmente leer es fantástico. Una de mis locuras, mi mamá compraba mucha ropa y muchas cosas, y yo libros, 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 he regalado libros, toneladas de libros, tengo libros, y ahorita mi conflicto es que remodele mi casa, y no sé dónde poner tantos libros, ya regalé muchos, pero esos, dije, no me voy a desprender de ellos porque son los libros que más me han dado cosas, como estos metafóricos, y que me enseñan algo, y me da mucha ternura, porque de repente voy y empiezas a... hay mucha gente que lee ahorita digital, está perfecto, pero a mí me gusta sentir el papel, olerlo, subrayarlo, y entonces mi primera leída es con subrayo en amarillo, la segunda en verde, la tercera en rosa, y de repente se parece un arco iris mi libro de tantas cosas, y cada vez que lo lees lo interesante es que te da otra información. A través de la lectura puedes viajar, ahorita, bueno, ya tenemos los videos en YouTube, en la cual vemos todo, pero leer las experiencias de otras personas, me llama mucho la atención los títulos de los libros, por ejemplo, en una ocasión fui y vi un libro que decía, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y dije, wow, o sea, ¿cómo pudo pensar esta persona así? y lo compré, y también en esa ocasión, yo al GF hace muchos años, en mi plena carrera, y vi unos libros rojos que me llamaron mucho la atención, y me senté en el piso de Gandhi, el de México, el grande, que teníamos cinco pisos, y me senté a leer y a revisar, y me emocionó tanto, era algo totalmente fuera de mi contexto médico, de mi trabajo, que era medicina del trabajo, de todo, pero me enamoré de esos libros y los compré, y dije, bueno, los voy a leer, los medio leí, los abandoné un rato, los dejé en mi, y cuando entro a hacer mi maestría en terapia familiar y de pareja, el 50% de los libros que me pidieron eran esos, entonces dije, wow, o sea, me hablaron los libros, me dijeron, ven porque te vamos a, nos vas a utilizar, de verdad, entonces fue una experiencia así, muy increíble, yo tengo mucho contacto con esto, me emociono, lo disfruto, me nutre, la lectura nutre, te da un espacio para ti mismo, muy íntimo, y la verdad es que vale la pena, nos ayuda a crecer emocional, espiritualmente, y a llenarnos de cosas buenas, te das cuenta, en lugar de estar oyendo tantas cosas y los miedos y esto, dices, no, espera, hay espacios buenos, hay cosas buenas, hay gente buena, y es un momento de paz, para que te desconectes de lo que está sucediendo, y para que te vayas adentro de ti mismo, entonces te enseñan mucho, los libros dicen que es tu mejor maestro, es la persona o el ser que no te critica, entonces, y si son este tipo de lecturas, yo creo que vale la pena, me encantaría que intenten verlo, revisarlo, leerlo, y dárselo a sus jovencitos, a los niños, a los jovencitos que están en pleno crecimiento, porque no es agresivo, no les decía, tienes que hacer eso, ¿cómo fomentar? ¿Cómo fomentar ese hábito de la lectura? Leyendo. Fíjate que... ¿Cómo lo introducimos a la vida de las personas? Fíjate, esa parte, me gusta tu pregunta, porque mi primer sobrino, Ariel, que ahorita tiene 49 años, es abogado, es muy brillante y todo, cuando él llega a la casa, a nuestra vida, él fue nuestro primer sobrino, y todos estábamos estudiando las carreras y haciendo, y de repente un día lo encuentro arrastrándose con trabajo, y ya casi me rompía mi libro de anatomía, que estaba carísimo y todo, y digo, hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy machacando, porque nosotros así decíamos, vamos a machacar, ¿no? Estoy machacando, o lo encontrabas así, viendo libros de contabilidad, de mi hermano gemelo, y de cualquiera que estábamos estudiando diferentes carreras, ¿qué haces? Estoy leyendo, te decía, ¿no? Entonces, él es un ávido lector, porque vivió eso, en el momento que él estaba chiquitito, estaba empezando, entonces él leía, machacaba y todo, porque lo hacía como una imitación, entonces, cuando nosotros tenemos el hábito de la lectura, cuando nosotros al acostar a los niños, le leemos un cuento, los cuentos son metáforas, son cosas que ellos van a tener en su mente, a la hora de dormir, y que ellos se van a acostumbrar, y después, cuando son más grandecitos, ellos leen sus libros antes de dormir, entonces, yo creo que es algo que, de verdad, nos puede ayudar a ser mejores personas, a entender otras cosas, porque si tú lees libros, por ejemplo, de Deepak Chopra, o así, de repente, también hay una cosa increíble, que me encantó, cuando empecé a leer a Chopra, yo soy fan de Chopra, tengo su primer libro, que está más amarillo que este, ¿ok? y entonces, yo dije, ay, yo quiero conocer a Chopra, tengo hasta el último libro de él, donde habla de su nieto, de su perro, de todo, y en una ocasión, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Llega Chopra a México, lo vas a ir a ver, no tenía ni un peso en ese momento, y dije que sí, me cae el trabajo, así del cielo, impresionante, y me fui, y como me convencí a 10 personas, entré gratis, y con lo que me ahorré del boleto, compré sus libros, y él me firmó uno, que tengo mi libro, otro, mi libro es maravilloso, de él, entonces, son gente diferente, con pensamientos diferentes, con mucha sabiduría, de toda la medicina hindú, etcétera, y como él fue mezclando todo eso, entonces, esas son las cosas que te pasan, que si yo no hubiera leído esos libros, no habría hecho todo lo que he hecho, ¿te das cuenta? Entonces, yo amo los libros, fomento la lectura, las tardes estoy con mi té, y tengo mi columpio, que era mi ilusión, tengo mi columpio, me siento a leer, Chata está jugando, y con un cafecito, un tecito, y te pasas un momento mágico, maravilloso, que yo se lo recomendaría a todos. Para los que tienen hijos adolescentes, y que a lo mejor es un poquito más difícil, poder presentarles un libro, algún consejo para sus padres. Que revisen autores, si quieres podemos pasar una lista, de qué libros pueden, porque ahorita es más difícil, que en nuestra época, en la mía sobre todo hace 1900, leer cosas, que a nosotros nos interesaba, ya ellos no, porque su mundo es diferente, su dinámica es diferente, la informática, el internet, pero si hay autores, que están dedicados, a darles la información, que necesitan, en el lenguaje que necesitan. Habría que hacer un recorrido, por varios libros para ver cuál es la idea. Un recorrido por varios libros, sí, hay libros inclusive, este, que, que lo escriben para los papás, para que puedan hablar con los hijos, de diferentes temas, Jordi Rosado es uno de ellos, y entonces, y me llamó la atención, porque hace unos días, que lo entrevistaban, decían, no, es que ese libro, que yo escribí hace 10 años, ya no es el mismo, porque siguen cambiando las cosas, y como fue hecho, por diferentes gentes, psicólogos, gentes de, relaciones internacionales, informáticos, y todo, lo han actualizado, y con eso puedes hablar, el mismo idioma, o entender, cómo en este momento, está su mundo interno, para poderlos ayudar, y darles camino, para que ellos decidan, lo que necesiten. Así es, Lili, muchísimas gracias, por habernos acompañado. Al contrario. Hay que dar un recorrido por los libros, para ver cuál es el ideal. Así es, para cada quien, va a tener sus propios libros, mágicos, y los va a guardar, aunque sean tres, y cuando los necesites, ahí van a estar. Muchísimas gracias, Lili, excelente inicio de semana. Igual, que tengan una maravillosa semana, cuídense, porque dicen que va a llover, entonces, nada más que lleven sus paraguas, es todo. Nos vemos la siguiente semana, Lili. Nos vemos de noche. Nuestra terapeuta, Lili Estrada, momento de un corte comercial, no le cambie, ya volvemos.